¡Está que haz una reposera, loco! Estoy en reposera previendo... Yo escuché que hablaban del Rey Sol y dije, a mi juego me llamaron, ¿verdad? Porque estoy sin poder dormir del nivel de excitación que tengo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, va. Ahora, parricero de fondo, parricero apagado, muy mugrento. Sí, claro. Está un poco deteriorado ahí, como... No sé si se ve acá, acostado ahí atrás, también, negra y se ve que está tocando fuego. Un desastre, realmente. ¿Y ese traje nunca se lo saca? ¿Usted siempre así tan bien vestido, hasta para tomar sol? Sí, bueno, no, me levanto. Hoy madrugué por la excitación. Yo ahorita me despierto ya sobre las 12. Claro. Ya desastreo, almorzando fuerte, albondigones con arroz. Pero claro, casi que no pude considerar el sueño porque por fin siento que mi vida mediocre terminó y sigo a ser figura del canal de la emoción. Claro, ¿cuánto tiempo esperando esto, Divaldo? Siente que le dieron el lugar que merece al fin, ¿no? No, no, eso no, quería Lucía, te agradezco muchísimo. Pero el lugar que me merece sería portería o de sereno, porque lo mío es indigno. Pero se ve que bueno, año de crisis, mano de obra barata. Ah, sí. En diciembre me sirve para tapar el agujero porque no me contratan ni el loro, ¿verdad? Es un desastre. Pero bueno, vengo con muchas ganas, sobre todo de demostrar sapiencia cultural y musical. Sapiencia, qué palabra que hacía años que no escuchaba, la sapiencia, ¿no? Sí. ¿Y usted cuánto sape? Es cierto, es cierto. ¿Cuánto sape de música en este... Bueno, en lo que es mi rubro, Coquito, soy un fenómeno. Bueno, a mí me decís, genero Meloico Internacional, y yo escucho un acorde y te digo Rafael, el Puma, Camilo Sesto, Julio Iglesias. Pero me mandás a reggaetón o esta pastabao sexual. Ah. Y es como que en latín, no sé qué están hablando, es espantoso. Y yo, Aldo, ¿va a estar solo o va a estar acompañado también? No, manejando el tinglado solo, pero tengo dos decanes de lujo, ¿verdad? Que son cantantes, músicos, seguramente también me hagan el favor de que ellos sean los linchados y no yo, porque son los que juegan, que son. Por un lado, Sole Ramírez de Malatullas, fantástica, que viene aparte con la... Ella juega con tarjeta joven abajo del brazo, entonces claro, nos refriega la edad. Claro. De una forma frenética, porque no llegó a 30 la guacha de mierda. Sí, claro. Le toma la fiebre de la cara, le piden hacerla todo el tiempo. Es un encanto, pero aparte que conoce grupos, que yo no sé si son hombres o mujeres los que están nombrando. Y después está al otro lado, que es el gladiador nochero, ¿verdad? Que es el moral del Fata, que tiene una formidable combinación, porque el Fata, así como tiene una orquesta de plena hace 85 años, fue Baby Shockey de los 80. Claro. Entonces sabe que es el grupo de rock. Además tiene más fiestas arriba que usted. ¡Qué ventaja! No, claro, es Drácula. Yo soy un pichón de Mociela, guardado. ¿Y cómo más o menos nos puede explicar cómo va a ser la dinámica? Sí, es una hora a un ritmo frenético realmente. Yo estoy muy contento porque hago un reality show donde se entrega plata y no se demora para entregar plata. Y yo siempre que miro los programas uruguayos, no los de la tele, sino los simundos de la competencia, y digo, mirá, hacen tiempo estos pichis para dar poca plata. Acá no. Acá se juega a toda orquesta y el juego final que es por plata, porque son dos equipos, de tres cada uno. Cada equipo tiene un capitán que es el televidente, que supuestamente sabe de música. Algunos dicen la verdad, otros tienen menos oído que un primo, ¿verdad? Y van jugando por puntos, cada equipo rojo contra verde. Y el equipo que más puntos lleve, los tres del equipo juegan por mil pesos la respuesta correcta. Se puede llevar 50 o 60 lucas. A donde eso pase, termina el programa, le doy un beso en la frente al Falta y a Solé y nos levantan, ¿no? Porque el carácter va a ser incontrolado. Sí, sí, o lo garpan entre los tres, o lo ponen entre los tres. Sí, va. A mí me dijeron, si pasan 40 por programa, se empiezan a descontar. Qué maravilla. Y va todos los lunes, arranca hoy a la noche y todos los lunes lo vamos a tener. Sí. Qué bueno. Todos los lunes pegadito a Telemundo, exactamente. Es muy divertido, aparte, porque la música siempre levanta. Ojo, hay de todo, ¿no? Puede sonar Cita Rosa, los olimareños Jaime, como puede sonar Bruno Mars, que es la música del programa. Puede sonar Taylor Swift, Daddy Yankee, de todo. Hay un espectro cultural muy amplio. Así que, bueno, cada uno se puede hacer lo suyo. Y lo que es muy lindo, que se puede jugar todo el tiempo en la casa. Claro. Porque uno está, escuchás una canción y jugás a contrarreloj con el que está participando. Me encanta. No, eso es Iron Mead, Teclave de Fata, por ejemplo. Y ahí, más o menos, va chiveando con la familia. Tío, ¿Aldo está nervioso o tiene alguna cábala para comenzar cada programa? No, nervios no, porque gracias al trajín yo ya estoy muerto por adentro, ¿verdad? O sea, a mí me decís hacer un evento para 20.000 personas o un cumpleaños, una despedida soltera para 5 mujeres mamadas. A mí en esa altura me importa un pito todo. Sin la expectativa por intentar romper la estadística que es del fracaso permanente. O sea, acá con poner playtime con la oportunidad de salirme de pobre, de dejar de romperme la garganta con pasamontañas, robando gente incauta. O sea, que es el último, Marta, es el tren del TLC, que es la última vez que va a pasar. Igual lo estamos viendo en imágenes, que ya estuvo por ahí nuestro compañero, nuestro querido Coco Chávez. Sí, el Coquito. ¿Qué es la performance? ¿Qué nos puede adelantar? No diga nada. Lo de Coco es formidable. Una entrega, es como ese gurí que hay que medicar en la escuela porque está pasado de rostra. Hay que decir, pero bueno, en los ocho años lo ataban en una silla. Hoy le dan dos baldes a Ritalina. Yo me siento que estoy en la silla del BPS, en la de Coco. Es impactante. Pero muy bien, son bastante de música. Lo veo como que cantan también en parte donde adivinan la canción. La canta en el Coco, lo veo haciendo así en la promo. No sé si está cantando o está exaltado. Eso sí, Marta. Monta, querido, un gusto de saludarte. Tío. Me encanta tu ropa. Muchas gracias. Las órdenes. Amparito está encerrado en un galpón haciendo 25 camisas por mes. Es impresionante. Esto es un que debe estar linda. Pero a lo que iba, es que mucha gente canta porque a veces en juegos, por ejemplo, hay uno que se llama Yo Me La Sé, que hay que rellenar partes de canciones. Es mucho más fácil cantándola que diciéndola. Claro. Porque vos decís, si vos la cantaste, sale mucho más rápido. Por ejemplo, no necesito la luna. Y ahí, la parte que viene, si la decís hablar, te cuesta un huevo. Cantar es mucho más fácil. Hay gente que es más. Es más. Le salió cuando la cantó y le robó cuando la habló. No, es tremendo. Es tremendo. Y hablando de justamente Yo Me La Sé, ¿usted es un tipo que se las sabe todas? ¿O tiene cosas por aprender todavía? No, no. No, muchas veces creí... Saber mucho. Lo he perdido. La luz se debe estar... Justo ahí, queríamos saber, justo ahí. Soy un hombre solo, también. Espere, a él lo que está... Está con... Quedó trancado con una luna, sonríos igual, ¿eh? ¿Usted tiene alguna medicación o algo? Porque está quedando muy duro. Ahora sí, ahí volvió, ahí volvió. ¿Qué nos decís? ¿Tará medicado? Espanto, lo que es que hago internet, igual tengo un servicio penoso, qué increíble. Lo veo con los rulos muy marcados, fue a la peluquería y todo, para el día de hoy. Sí, esta es Lina Pachela que me ha trabajado el quinche, el quinche que lo tengo hace 10 años, con nulo mantenimiento, que me lo hizo Mariano, ¿verdad? Cuando empecé a probar en movie, hace 10 años, es una vergüenza, porque aparte no lo había ni lavado, o sea, la catina que tendría, sería una cosa inmunda. Que Lina, no sé, le pasó, la metió en una de la lavadora, que eso, en la barroca. Está combinada, la corbata, la reposera, todo, es una cosa que... Igual en la promo, igual en la promo lo vemos que, a diferencia, ha cambiado vestuario, ¿no? Sí. Se va yornando, va cambiando corbata, saquito, ¿no? Va cambiando. Anita, Flor y todo el cuadrazo de vestuario han hecho, me han hecho un cambio, lo que a mí me venía bien, porque este traje ya tiene una guasca infernal, ¿verdad? Es de Lino Viedo, aunque no se nota, ¿no? Un género de primer nivel. Pero acá aprovechamos para entrar en la paleta de pasteles, hay sacos rosados, celestes, siempre buenas batas, ¿no? Mocasín blanco, se sabe, buen vestido, lo indica, pantalón pinzado, por supuesto. Tengo un tremendo reloj, un tamango ahí en la mano izquierda y un carpetín que me permite llevar el programa, pues si no estaría perdido como Adán en el día, para decirle dramático. Me imagino que sacos cruzados, ¿verdad? Sí, muchos sacos cruzados y muchos sacos heredados del show de melodía, que eso a mí me da una profunda emoción. Usar sacos que usaba Chichita, por ejemplo, a mí se me infla el pecho, ¿verdad? Ah, tremendo. Bueno, tío Aldo, entonces, ¿cómo vamos a estar hoy viendo prendidos a la pantalla de la tele a partir de las 21.15? Sí, señorita, Victoria, que te vamos a invitar también, a todos tenemos que invitarlos, porque todos, con los que han bailado estos cuatro años, tienen ya una especie de enciclopedia musical adentro, desde Magneto, Mecano, Iron Maiden, cualquier cosa. Lo que quiera. Sí, tienen que venir a chivear, pasar un rato y aparte pasa rápido como escupida de músico, porque es una horita. O sea, no llegas a calentar el asiento, que ya ha terminado. ¿Qué más? Bueno, gran escena, entonces, hoy, mucho éxito. Éxito, tío. Muchas gracias. Le mando un saludo y también los saluda la papá. Estoy hecho una vaca, realmente, y el show muestra lo peor del ser humano, es un horror. Pero bueno, un gusto estar con ustedes y que sigan disfrutando, ¿eh? Abrazo grande, éxito, soy en la pantalla de la tele. 21 a 15 peguetos. Te lo he hecho.